Hay que levantar la mano que se queda zapal Hay que levantar la mano que se queda zapal Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza